Hola que pasa chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y bueno chavales, antes de nada os voy a decir que he creado un nuevo canal que tiene el mismo nombre Es Naribobby y tengo dos suscriptores, perdonadme si escucháis algún ruido de fondo Es que estoy en la casa de unos amigos y... no sé, uno negro y otro marrón Bueno, yo también soy marrón, pero bueno, a ver Bueno chavales, que hoy os voy a enseñar como se descargan los mods Ya que he visto que me habéis estado comentando de como se instalan Y también un suscriptor me ha preguntado que no encontraba los golems en creativo Bueno, entramos aquí, antes de nada borro este mundo Vale, perdonadme por que están hablando Vale, ponemos en creativo chicos y como siempre esto tiene que estar en usar mod juego experimental Vale, para que los mods funcionen correctamente Aquí como veis tengo un mod nuevo que de paso os lo voy a enseñar Y también tengo eso y lo de los golems Vale, nada más Bueno, pues... no Es broma, seguidle en Instagram chavales que lo tenéis abajo en la descripción Y bueno, vamos a ver Vale, le damos a crear chicos Vale, ya está Descargaroslo, vale Si queréis descargaroslo pasaros por... Os dejaré el link del mod este de las espadas hachas de esmeralda Abajo en la descripción Y si queréis los otros mods, vale Pasaros por mi canal que ahí tenéis los otros mods, vale Esperamos que cargue el mundo Perfecto, ya ha cargado Y como veis, vale, esto parece de PC Pero es porque chavales A ver, porque tengo ocultados los botones Que si queréis os enseño como se ocultan, vale Y bueno, esto es hablando aquí de cosas A ver, como veis chavales aquí están los golems, vale Parecen huevos ya de Minecraft Pero en verdad chicos son los golems Aquí están al final de todo, ¿no? Como veis, cogemos el último y el primero, vale Como veis que sí, que son los golems, vale Y bueno Lo único que tenéis que hacer chicos Para los mods Es descargaroslo y darle... Ah, mira Y justo hay una aldea aquí al lado Descargaroslo, darle un click Y ya os manda directamente al Minecraft Y hacéis como he hecho yo antes de crear el mundo Básicamente activar el juego experimental Hostia, y aquí hay caballos Eh, bueno, sigo Que activar el modo experimental, vale Juego experimental Y cuando lo hayáis activado chavales Lo único que tenéis que hacer es agregar los mods Que es muy sencillo, vale Es básicamente A ver Aquí básicamente Como veis Le dais un click Pero en este caso como que ya estoy en el mundo No me deja añadirlo Es solamente darle un click Y darle a una cruz, vale Eh, sería eso básicamente Y bueno chavales Eh, si tenéis más dudas Eh, no dudes en preguntármelo, vale chavales Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Y nada más que decir Están aquí los golems Vale Y eso que os estaba diciendo Que los mods Solo le dais un click Cuando lo descargáis Y os envía directamente Al Minecraft Y bueno, ahora sí que sí Adiós 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 Adiós